Hicieron una emboscada, miren eso. Toda la oferta institucional frente a problemáticas sociales están disponibles para recibir denuncias ciudadanas, bajo el propósito de poner en orden a Bucaramanga. Desde los barrios y las comunidades, trabajamos propositivamente para avanzar seguros. Conocemos y entendemos las batallas que muchas familias están dando, pero en especial muchas mujeres y jóvenes y niños. Y nuestro propósito es decirle, no están solos. No están solos. Si están siendo víctimas de la instrumentalización para la venta de drogas, si están siendo víctimas de la prostitución, nosotros estamos aquí para escucharlos y buscar soluciones de manera conjunta. En el mundo en que vivimos hay cosas muy difíciles, hay gente muy mala, pero no están solos. Como alguien me dijo, Jaime Andrés, es que no tengo ni palbus para ir a poner la denuncia en la fiscalía o en la policía. Les dije, no me preocupen, porque ya no necesita palbus. Ahora la institución va a ir al barrio y va a llevar la solución y aquí estamos.